Sé qué tanto pudiera plantear al menos Janus para esta partida, pero quizá la selección de campeones nos lo pueda decir Charly, hay que ver qué sacan. Vamos a ver, vamos a ver qué pueden sacar. Ayer creo que Janus Panther probó muchas selecciones, probó ahí una que otra cosilla que es rara verla en meta, pero que a lo mejor a ellos les funciona dentro de su comodidad. Yo creería que este es el punto para hacerlo, para probar, para rascar a lo mejor un puntico y molestarle el KDA y por supuesto la clasificación debe ser el caso a los equipos que le quedan, porque tiene aún varios partidos. El siguiente va a ser Osaka y el último va a ser contra Tomorrow, un partido complicadísimo. Tenemos en este momento Twisted Fate fuera, Lucien también fuera y Karma, una Karma que está súper, súper fuerte y que no lo haremos en este partido. Bueno, una Karma que definitivamente sale de este partido, yo considero que es sumamente importante, pero igual tengamos en cuenta lo que nos dijo Cobra ayer, que realmente Karma está fuerte en el juego temprano, pero tampoco. Yo siento que, pero es como molesta, es molesta la campeona, así que ahí se le permite como sacarla en este caso. Y bueno, nada, tenemos también bloqueo H, Lucien B, B me gusta un ban acertado, me gustaría ver un Draven ya que Sabino está en la ecuación. Sí, pero aún así tenemos a Smolder habilitado todavía, mientras no lo ganeen de momento, podría ser ya sea para Límite o para Nanini, que han hecho muy buena participación con el mismo, se fue Kalista. Ambos tiradores que usaron esta campeona, parece ser que Varus es la opción, hay que ver con qué lo acompañan Charly y quizá la respuesta podría ser, no sé, el mismo Smolder. Puede ser, puede ser, vamos a ver qué pasa, yo ya me da hasta miedo atreverme a predecir, porque no quiero ser yo el que irrumpa aquí las escrituras y las enseñanzas de Brunita y voy a decirte Charly. Increíble, increíble, increíble. Es que me confundí por el este, pero bueno. Sí, oye, es que me da cosas, o sea, yo digo, no, a lo mejor viene uno, no sé, un Jarvan, y tú, no, es que como Jarvan, es que no sabes, como me dijo ayer el Johnny, ayer me dijo, fucking Golden, ¿qué te pasa? Fucking Gold, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a decir eso? No sabes nada. En fin, yo no me atrevo, pero mira, ahí está Azir seleccionado, que tenemos por ahí en el tintero, tal vez, sí, algo en la jungla puede ser, aunque hemos visto más que le dan prioridad hacia la botlane últimamente. Sí, claro, claro, le dan esa prioridad que necesita. Igual, oye, de verdad, Johnny te dijo eso, o sea, estoy como... Sí, me dijo, pero ¿qué vas a ver un oro que lleva a Harsuk Oro durante 10 años? Y yo, ah, ya venimos con la humilladera. ¿Y si estás Harsuk? ¿Cuál es el hilo más alto? Es que no tengo, no tengo, o sea, no tengo tiempo para... no, no tengo tiempo. ¿Cuál es el hilo más alto que ha llegado? Oro 3, lamentablemente. Oro 3. O sea, mi familia depende de mí, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo el tiempo para arranquear 10 horas como estos muchachitos. Yo tengo otras responsabilidades, pero... Ok, ok. El Prunito va a decir, excusas, yo no tenía excusas, yo soy... No, 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 está bien, está bien, también cuando me toca ir a la universidad, cero ranquets, así que está bien, legal. Gracias por entenderme, gracias por tener... No, también, yo me dio curiosidad, ¿tú a qué rango llegaste, Steve? ¿A cuál has llegado? Master... 370 al EP llegué. Legal, legal, muy bien, muy bien. Igual, 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 Charly, 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 yo te hago una pregunta. Dime. ¿Cuándo empezaste a jugar LOL? En tu edad, en tu edad. A mi edad, uff, parce. ¿Cuántos años tenías? Empecé a jugar en 2013, o sea, yo tenía... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18, sí, 18. O sea, yo te conocí cuando tú tenías 20. Nosotros nos conocimos cuando... Yo tenía 16 años. Eso fue 2016, o sea... Ajá, yo tenía 16 años. 20, 21, por ahí, sí. Ah, o sea, tú tenías 21 años cuando yo te conocí. Sí, por ahí. Y hoy en día ya tengo 24. Y yo 28. No tienes 24, Steve. Sí, sí tiene. Sí, sí tiene. ¿Soy mayor que tú? Sí, sí. Todo el mundo es mayor que yo, aparentemente. Sí. Es que pasaron muchas cosas, Brunita. O sea, es que en Colombia ha pasado muchas cosas. Muchas, muchas. O sea, yo no era así. Yo no tenía esas entradas. O sea, ¿ves estas entradas? No, porque hablas de tus entradas, ¿no? Porque yo no las tenía, pero... Bueno, yo sí conocí a Charly con mucho pelo. O sea, Charly tenía mucho pelo. O sea, yo tenía un afro. Yo tenía casi que un afro así. Así, uf. Así, súper voluminoso. Y bueno, pasó el tiempo, la edad y ya. Se fue el pelo. Y espera, entonces, ¿tú cuántos años tienes, Charly? 28. Ah, ok, ok, ok. Yo dije, ya sí resulta que soy mayor que Charly. No sé. Me iba a dar miedo, la verdad. No lo iba a negar. Pero pues está bien, está bien. Entonces, ¿empezaste a jugar? Sí, son tres, básicamente. Sí, sí, son tres, ¿eh? O sea, ¿tú cumples este año 29? Sí, en octubre cumplo 29. Sí, sí. Bueno, sobrevivió a la maldición de los 27. Un año más. ¿Qué puedo decir? Yo estoy justamente ya a finales del año me tocará ver si sobrevivo a esa maldición o no, porque tengo 26, estoy a nada de los 27. Oh, ok. Prueba de fuego, ¿eh? Para Brunita. ¿Crees que la pasas? Espero que, en Dios que sí, güey. No va a haber problemas. Uno nunca sabe, ¿no? No, ya, uno, en este momento ya no sabe absolutamente nada. Pero sí, espero que sí, pero... Pero, órale, yo no sabía que habías empezado en Season 3. Está interesante. Yo empecé en la primera, lamentablemente. Uf, increíble. Y resetearon el draft, ¿no? Ah, sí. Sí, porque habían por ahí elegido una Mumu, lo vi, y resetearon todo. Sí, ¿no? Y preguntan, ¿eh, por qué están...? No, pues porque el draft ahí, pues no era válido, ¿no? Cancelaban ese draft, no existía el draft. Ah, Charlie, ¿qué vas? Sí, Brunita, sí. Sí, 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 créeme que yo llevo... Yo empecé a narrar a los 16 años. ¡Wow! Tengo como 8 años de experiencia narrando, pues... Y tengo 24, o sea, en este punto podría volver a empezar a narrar otra vez y entraría joven, ¿sabes? La castear. Entonces, bueno, tenemos a Sir en este caso ya, bueno, ahí van formando los picks nuevamente, una Mumu. Oye, estaría bueno, no se popularizó a Mumu Support ya hace bastante tiempo, no lo vemos más, pero estaría interesante, ¿no? ¿Por qué no divertirnos un poco? Siento que eso le falta a esto últimamente, como más picantico, ¿no? Sí, ¿no? Y un equipo como Janus Panther, pues que no tiene ya nada que perder, está último y puede probar. A eso me refiero, a eso me refiero. Estas fechas son las que... Donde más vale la pena como elegir cualquier cosa. Sí, exacto. O sea, sácate, no sé, lo que quieras en botlane, ese güey soporte, ese... Yo qué sé. En midlane, cualquier cosa así súper rara, con la que es completamente loquísimo a 3V. Pues yo creo que debería ser un buen momento, ¿no? Estás en la situación y pues no tienes nada que perder, ¿no, Brunita? Justamente eso. Yo creo que aquí es muy buen momento incluso para probar límites. Y pues nada, o sea, yo creo que ya en este tipo de partidas, por más que puedas juntar un punto, no alcanzas para seguir pasando de etapa. Entonces, pues, te diviertes en la partida y también, pues, que sea lo que Dios quiera. O así. Pues, pues sí. Pues qué más se le puede pedir a esto, ¿no? Van bloqueando varios junglas, en este caso para Janus Panther. Se va tanto el Shinzao como el Viego. Queda disponible. Y bueno, Trándula a lo mejor. Otro jungla así particular, ¿cuál puede ser, Steve? A ver, a mí me gustaría que piquen Zaira Jungla, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué tal una Zaira Jungla, no? Zaira Jungla está chévere, está chévere. Tiene buen clear dentro de todo, ¿no? Va a volver, de hecho, al siguiente parte. Sí, a mí me parece que valdría muchísimo la pena ver una Zaira Jungla. Van a elegir Poppy para molestar de pronto a... ¿A quién molestó? Eh, no me digas que otra vez cancelaron el draft. ¡Ah! Bueno, ni modo. Eduardo. ¿Y qué, chicos? ¿Cómo durmieron hoy? Yo no dormí... Yo no dormí tanto, honestamente. O sea, no dormí tanto bien. ¿Cuándo te soñé? No, 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 me... Me sentí mal. Es que, por lo mismo, por estar como con gripe y tal, no dormía bien. Tosía, tosía mucho y etc. Entonces, como que eso me incomodaba realmente. Guau. Me deprimí, ¿eh? Me deprimí escuchar el... Yo ni dormí, pero por lo gusto ahora que lo pienso. ¿Así no dormiste, Brunita? Es que estaba... Estaba viciando sonboy. Así es. Mondongo. Volví. Mondongo. Eh... El buen mondongo, amigo, ¿no? ¿Qué nota? Eh... Sí. Sí, no. Es que yo creo que dormir con gripa es maluco. Sí. Sí. O sea, con malestar general, ¿sabes? O sea, yo no dormí malestar general. Luego sudas. Te tomas tus medicamentos y ya. O sea, no puedes... Luego roncas porque la nariz se te tapa. Entonces, te toca respirar con la boca. Y amaneces con la garganta así. Entonces, yo estaba ahí como... Quiero dormir, señor. Dios mío, señor, sálvame. ¡Alguien que me sabe! Así estaba yo. Entonces, mal. Pero bueno. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios, estamos con vida. Sí, así es. Bienvenidos a los que se siguen subiendo a la transmisión. Hola, chicos. O sea, también los extraño mucho. Espero verlos prontito por ahí. Y seguimos con un draft que no termina. Es interminable este draft. Yo no sé. Deberíamos ir abajo. Y alguien que les grite que si ya pueden draftear bien, por favor. Sí, sí. ¿Qué pasa? Hay que comprar todos los campeones, ¿no? Yo creo. Creo que... Sí, también. Así es. Sí, sí, sí. Este no habilita a todos los campeones como una partida de clash. Entonces, pues, si se equivocan o algo por el estilo. Yo cuando juego ahí con mis amigos, no sé, mi top laner sobre todo es conocida por a cada rato agarrar Yumi cuando le toca piquear. Entonces, ¿toca draftear Yumi? Toca draftear Yumi. ¿Qué? No es broma. En vez de banearle a la selección a la mensa, entonces agarramos Yumi. Ok, 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 ok. Ayer, de hecho, estaba a punto de entrar a una ranked y entonces todo es normal. Todos estábamos piqueando lo que nos tocaba. Va el jungla. Yo, bueno, yo normal estaba viendo un video. Volteo a mirar. Vuelvo a mirar el draft. Y la persona que era jungla pique a Yumi. Y yo, ¿eh? Yumi jungla. Qué grande el Yumi jungla. ¿Ah? Y todos en el chat. No, bro, ¿qué pasa? Le copiaron eso de gracias por tu reporte, no sé qué, lo mandamos. Todo el mundo le copió eso en el chat. Y un tipo se salió y ya. No pasó. O sea, no tuve que sufrir eso. Gracias. Bueno, agradecidos con el de arriba que no tuviste que. Por favor, elige Smulder. Por favor, elíjelo. Y si viene... Que sea una Yumi, que sea una Yumi. Dios quiera, Dios quiera que sea, Dios quiera que sea. Sí, aquí en... Amigos, amigos. Tengo ganas de espectorar, cosa terrible. No había visto el bro y yo diciendo que al agarrar a Smulder estoy mal, de verdad estoy mal. Ni siquiera había visto el draft. Charlie, ¿qué podemos esperar en ese enfrentamiento top lane? Que lo acabo de ver y se me hizo picantoso. Bueno, tenemos... Steve está ya, bueno, en el otro lado. Un placer a lo conocido. Vámosle efecto de cámara blanco y negro. Y mientras tanto, pues si hablemos un poco de la top lane. Renekton, en este caso, en contra del Jax. Un Jax que puede. De bastantes sorpresas. Creo que Winder ha tenido un par de participaciones interesantes aquí en el League of the Challenge. Con este Jax. Y Renekton, bueno, un poco para tratar de arreglar eso. Está donde Putin, así que ya sabemos que Putin es un premier muy experimentado, muy bueno. Creo que Winder tendrá una labor muy, muy importante allí y muy difícil. Pero, bueno, siento que a raíz de esto y con el escalado que te puede proporcionar una sir y una sena. A lo mejor, pues, 3V puede terminar rápidamente esta partida. Aunque, eso sí, Janus Panther tiene mucha comodidad, ¿no? Con esta Sijuani. También la rotación con esta Taliyah. Hay juego, ¿eh? Hay juego y creo que podrían complicar las cosas, por lo menos en juego temprano, a 3V. Ya. O sea, a mí no me gusta la Sijuani. Creo que la composición de Janus Panther en general está muy bien. Creo que Nautilus Varus es meta, Taliyah Mita es meta, el Jax arriba es... Pero la Sijuani siento que no. O sea, siento que Sijuani no... No puedes poner otras cosas ahí en la jungla, ¿no? Puedes poner otras cosas, ¿sabes? Siento que... Podría... Me gustó más el Jarvan o el Maokai. El Maokai, Maokai, por ejemplo. A mí me parece que Maokai estaba bastante genial, ¿no? Pero sí, en este caso no soy muy fan de la Sijuani en este momento. Pero bueno, ahí están. Vamos a ver, pero por composición me voy por la de Janus Panther. Yo creo que Descuidado igual también tiene una interesante, pero pues tiene un Renekton arriba que... Aunque Renekton está roto, siento que Jax está más roto. Y siento que entre Sina y Brown me parece que Varus está más roto. Siento que Varus te pega y tiene bastante rango como para que la Sina no lo moleste, para que la SIR no lo moleste. Yo creo que si se posiciona bien no debería llegarle nunca la SIR. Quiero creer. Quiero creer que en realidad esa escena es para cumplir un poquito el papel que tuvo Safer en la partida pasada y ser el soporte de su carrilero central, porque al final es un SIR que espero no le pase lo mismo que a Coro la semana pasada que se lo terminaba llevando con agarre del Perpetuo. Entonces esperemos que sí pueda tener la runa correcta y que aparte pueda hacer el daño posible, porque la iniciación con el Bolivar y el Brom la tienes. Al final esos golpes contundentes sí se activan con cualquier cosa, a cambio de los de esas Sejuani y Charly que únicamente son con golpes a melee. Exacto, creo que a mí, bueno, a diferencia de Steve, yo sí soy Sejuani lover, pero bueno, soy consciente, sí, a mí me gusta Sejuani, parece un lugar cool. Cuando tu equipo es inteligente y aprovecha tus stuns, y aprovecha tu capacidad de absorber el daño y demás, y de poner el pecho ante las balas, pero cuando tu equipo no es muy inteligente, y bueno, no tienen daño o, bueno, les va mal en todas las líneas, pues ahí sí me dan ganas de, bueno, de terminar con todo, déjémoslo así. Pero sí, yo creo que esta Sejuani aquí puede salir a deber un poco, depende mucho del daño que pueda hacer la talilla, Jax, el mismo Varus con Janus Panther, creo que es muy dependiente, recordemos, es el equipo que está de último, por lo tanto las expectativas son muy pocas, por no decir las justas. Y el otro equipo, pues bueno, tiene nombres tan fuertes como Putin, el mismo Feng, bueno, está desatado y que sería muy extraño no verlo, también en el regional norte. Así que creo que la situación va a estar muy compleja, ¿no?, para ellos. Sin embargo, confío mucho en este Asir, confío mucho también en la escena, creo que pues va a escalar bastante. Y bueno, Brunita, o sea, tú sabes que Limits jamás miente, Limits jamás decepciona, Limits ha sido pues un jugador estandarte, ¿no?, para México. Así que yo creo que él va a tener un buen desempeño precisamente en esta partida. Bueno, de hecho, pues junto con Feng y también Rozeu, pues creo que va a ser una muy buena, sí, triple intenta, si se puede decir, a esta confrontación con Janus Panther. Honestamente, creo que la situación pues va a desencadenar mucho en cuanto puedan escalar y pues qué tantos errores va a cometer Janus Panther en esta ocasión. Muy cierto, muy cierto. Pero con el draft terminado, ya estamos básicamente a nada de empezar. Entonces, chicos, yo los dejo. Diviértanse mucho. Steve, no te me vayas a morir a media partida, por favor. Eso espero. Pues veremos qué pasa. Mucha suerte, chicos. Eso espero. Gracias, gracias, Bruno. Ay, Steve, Steve. Bueno, nada, yo te llevaré, te arroparé en mi cobija, en mi manta, en mi cama. ¿De qué estás hablando? ¿De qué cama? ¿De qué cobija? ¿Qué me estás diciendo, Charlie? Nada, nada. Acá tratando de, nada, de, no sé, de decirte cosas lindas para que... Oye, sí, me gustan las cosas lindas, me gustan las cosas lindas. Dime cosas lindas, por favor. Sí, ah, bueno. Revive la Golden League. Eso es algo muy bueno. No me digas eso. No, ahí no. En mi corazón no, por favor. En mi corazón no. No supero el duelo, lastimosamente. Pero, bueno, ahí ya vamos a iniciar en unos instantes, ¿no, Steve? Ya a punto de iniciar este juego entre 3UV versus los muchachos de Janus Panther. Duelo casi, casi, casi que por el honor aquí en el Ignite Challenge. Trae ustedes por JBL Quantum. Y, Steve, entramos a la grita del invocador. Entramos a la grita del invocador, mi estimadísimo. Ya estamos listos y preparados. Me acordaste. Oye, sí, tú tenías pelo, ¿no? Sí, 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 baby, sí. Yo estaba... Tenías bastante, bastante pelo. Yo aquí me parecía en esa época. No, no, no sé. No, ni idea, no. No hay nada así como famoso, como para hacer la referencia, pero sí tenía bastante pelo. Pero, bueno, igual... Pues así son las cosas, ¿no? O sea, así es el tiempo, así son... Así es la genética, incluso. Sí, total. En algún punto... ¿Quién sabe? Yo también seré John Cena, ¿no? No, seré... No, ese no es. Iba a decir un Johnny, pero no lo puedo decir, me acordé. El de la roca. Seré la roca. Él es calvo, ¿no? Sí, sí. Sí, seré la roca. Dwayne Johnson, creo que se llama. Dwayne Johnson, sí. Seré The Walk, en China, se llama. ¿The Walk? Ajá, sí. No sabía, no sabía. No, ni idea. O sea, creo que en esos... En esa parte del mundo como que hay muchas cosas que las llaman distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, John Cena es John China. ¿En serio? Sí. Ok. No, Charlie, no. Te estoy... Te estoy... Te estoy haciendo caja, Charlie. Ah, me estás volveando ya. Sí, 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 no. De ninguna manera, mi estimadísimo Charlie. Bueno, ya minuto uno de la partida. Ay, constipaditos. Hoy un poquito gripinos. Me parece que Osman igual también está en esa misma situación. Le mando un saludito. Seguramente nos está escuchando. Te queremos mucho, amigo. Descansa, por favor. Esperemos que te mejores. Pronto, prontín. Y por ahora, la parte inferior. Ambos... Ah, mira, mira. El ancla de dragado Charlie que lograba conectar. Ahí lo tenemos. El ancla para tratar de hostigar a Rocio. Sin embargo, pues no. Realmente no le copia, como decimos aquí en Colombia. No. Se espanta ante la intención de Starhide. Ya no espanta. Era un equipo muy curioso, ¿no, Steve? Porque ha demostrado varios momentos que podía ser algo, que podía ser un poco más agresivo, que tenía más para demostrar aquí en el Ignite Challenge. Pero, a final de cuentas, ha caído varias veces. Muchas veces, de hecho. Siete para ser exactos. Y, bueno, este partido va a ser crucial para ellos. Ver si pueden llevarse una victoria, así sea la de la honra, aquí en el Ignite Challenge. La presión que sigue, todo muy tranquilo. Y, bueno, está en peligro. Al parecer, Hermoke entre con todo Feng. Lo aturde y no activa el movimiento de la placa tectónica. Se va rápidamente Hermoke. No pasa mayores. Le saca el destello. Le saca el destello. ¿Cómo no? Tenía que hacerlo. Y es momento, Charlie. Es momento de que vamos a la partida. Al buen Shieldworm. Una vez, Shieldworm me hizo coach. ¿Y qué tal? Chévere. Yo sentí que me sirvió en ese momento. Pero ya luego como que, no sé, no sé, dije, me tilté con el LOL y todo lo que aprendí no sirvió para nada. Ah, suele pasar, suele pasar, A veces dedicamos nuestras vidas a oficios por seis, siete años y, bueno, no termina como uno quisiera. Pero así es la vida, Steve, ¿no? Así es la vida. Charlie, pero no te pongas tan, tan sad, man, por Dios. No, no es cierto, no, 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 no es cierto, no es cierto, yo estoy aquí más que feliz buscando cómo puede aquí Putin salir tranquilo sin que haga algo de Solation porque Solation estaba amenazando, estaba en ese arbusto que suele ser constantemente guardeado, revisado para que no lo sorprendan. La top lane creo que hoy en día es más solitaria que antes, ¿no? ¿O será que sí igual? ¿Será que la top lane no ha cambiado o sí ha cambiado, Steve? ¿Tú qué opinas? Yo siento que la top lane ha cambiado, ¿no? Porque si te das cuenta el mapa termina balanceado, ¿no? Antes, antiguamente, ojo, ojo, que tenemos en la calle central ligero enfrentamiento, Fenke está aturdido, primera sangre, JBL Quantum con la mejor calidad, con lo que tenemos que hacer, extenuación, los golpes conmocionantes, conectadísimo, tiraba destello para evitar el ancla también, y el destello en contrarrespuesta, se llevaba una eliminación, por lo menos, y Bry, Ross le tiraba la cual, Minion, un destello para intentar matar, y ahí terminaba mi estimado Charlie, qué acción en tan pocos minutos. 2-1 para Janus Panther, buscando un buen juego temprano, por supuesto, y ver cómo puede administrar su ventaja, no es la primera vez que los vemos en ventaja, ojito, la cuestión es que al equipo le ha costado bastante capitalizar, le ha costado bastante trasladar su ventaja de juego temprano a juego tardío, y también puede ser por la composición, pero mira, Winder está bastante expuesto, tiene muy poco maná, y Putin no le tiene miedo, quiere poner el stun, pero al final se va, no decide continuar Fenke, y al final de cuentas, la cuestión se traslada más allá. tenemos rotación hacia los Kevins, que los está haciendo Fenke, el mexicano, que no tiene ningún problema, Winder, tratando de defenderse en contra de un Putin que está más que preparado para llevarle esa oleada hacia la torreta del carril superior. Sí, en la parte superior del mapa, cómo no, cómo no, Charlie, y bueno, finalmente, un inicio que le conviene bastante a Janus, ¿no?, de alguna manera, así que por ahora yo me siento un poco triste por el tema de Ross, vemos la replay de lo que ocurrió, ¿no?, en la calle central, tenemos aturrimiento, buena conexión, Peng, que cae a manos, en este caso, de Desolation, y aquí Shieldworm, súper conectadísimo, ¿no?, realmente ese Flash cambia por completo, pero le responden con un Flash Ignite y aquí, mira, mira el destello de Ross, ¿no?, Flash, pum, le pega al, le pegó a Nautilus justo. Sí, precisamente le pegó al Nautilus, así que no pasa a mayores, tenemos aquí el enfrentamiento, uy, se le mide aquí Winder en contra de Putin, pero no, a Putin le pone precisamente unos buenos zapatazos para irse fuera del área de efecto de este aturdimiento y no pasa a mayores, Rocio quiere tratar de rotar, le pone la Q y sale rápidamente de Starhide, no quiere saber absolutamente nada sobre esta emboscada y mira la turta, la turta y Winder ya controlando la línea, controlando la parte superior del mapa, tenemos Scurridizo que quiere asegurar 3V, por ahora todo muy tranquilo, no hay una ventaja clara hasta el momento y bueno, Steve, creo que la situación bastante igualada por ahora. Una situación bastante igualada, Charlie, qué pena contigo, realmente pienso que la partida en un juego tardío debería ser descuidado, ¿no? Piénsalo tú bien, a Sir con 4 ítems y luego la Sina con un montón de cargas y van a daiviar a Renekton que tiene que utilizar la habilidad definitiva, tenemos el aturdimento, ¿por qué no? muy buena de parte de Sina desde abajo y Putin que intentaba llevarse una eliminación lo va a conseguir, mira lo que sobrevive Winder, amigo, mira lo que sobrevive Winder. Impresionante y mientras tanto ¿qué va a hacer? 3 suben la parte inferior, van a buscar el diveo, está también Shilvon, Fink por supuesto, tiene definitiva, claro que sí tiene definitiva, ¿cómo no va a tener definitiva? El junglero mexicano quiere buscar el star ahí también a Nanini, lo atrapa rápidamente, le pone el estrategia, pero no es suficiente, quiere llevarse a Nanini, suelta, suelta que suelta la habilidad y no, se lo lleva, Nanini muere rápidamente, Shilvon el ejecutor, al final es un 1 para 1, muere Nanini y también Fink. Y ya te das cuenta, realmente te das cuenta que a descuidado en este caso el dive no le sale bien, porque es un 1 por 1, mientras que a Janus sí le sale bien, entonces de momento le están saliendo, Johnny manda saludos, dice publiquen los BODs, no los publican y no sé por qué no publican los BODs. ¿Dijeron Johnny manda saludos? ¿Ah sí? ¿Dónde? Te escuché que dijiste Johnny manda saludos. Ah, pues sí, Johnny manda saludos y pone publiquen los BODs. Ok, ok, ok. Bueno, Johnny no está aún, pero ya lo tenemos más adelante. O sea, Johnny está en el chat de Twitch. Ah, está en el chat. Ah, no, es que no estoy viendo el chat, eso. Ah, bueno, sí, entonces. Charlie, pero, pero, ¿qué te está pasando hoy, amigo? Pero, amigo, pero yo no estoy viendo el chat. Pero, amigo, no. Charlie, ¿cuántas pantallas tienes? Solo dos. Bueno, pues pone el chat en una y la... Está en otra. Mira, mira, Shurima Shuffle para ver qué están diciendo en el chat. Se están saludando. Johnny dice hola, pero mientras tanto están matando a la calle central. Golpe es conmocionante. Adiós, 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 piedritas, adiós, piedritas. Ay, se muere Talilla, ¿no? La buena de la Talilla. A tirarle piedras al techo de su madre, le dice el equipo 3V, al final le responde muy bien aquí a Armoque y sigue la presión constante por parte de Rocio y Limitations. Bueno, no hay mayor sorpresa hasta el momento. 5-3, eso sí, para ellos, vamos a ver cómo logra manejar estos 3V, pero sí, teniendo en cuenta que es una composición de juego tardío, pues realmente no hay mucho de qué preocuparse, simplemente hay que mantener la calma, seguir farmear, estar tranquilo, aprovechar los errores y ya está. Juego típico de manual en el League of Legends y, bueno, creo que a final de cuentas pues sería lo mejor para 3V seguir esta misma instrucción. Ermoque ya se siente muy confiado, aunque va a 0-1-3, quiere hacerle esa arremetida un Shieldburn que está bastante cómodo en la línea y que por el momento está buscando seguir ahí presionando ese carril central. Por ahora, Kevin's disponibles no lo están haciendo ahora, está ahí completamente libre el campamento, mientras que se acerca levemente Desolation con la Sejuani. El Disolation con la Sejuani, estimadísimo, Johnny, Johnny, saludos. Johnny, saludos, no, pero es que yo quería que quería saber que por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no han puesto los BODs, qué le han dicho a él, qué, no, no, yo ahora caigo en cuenta justamente que no están los BODs. ni idea, ni idea, la verdad, pero bueno, vamos a ver, mira, qué bueno, qué bueno, interesante, Charlie, hoy, hoy te siento, te siento asustado, estás asustado, cómo te sientes, Charlie? Asustado, no, asustado, jamás, jamás, estás feliz, estás feliz, estás emocionado. Estoy tranquilo, un poco preocupado, tengo una entrega el martes, pero, pero salvo eso, estoy bien, estoy... Bueno, pero eso es del futuro, ¿no? Charlie, el futuro lo hará. Claro, sí, es que el problema es que llevo diciendo eso varios días, yo te lo cuento, porque tenemos enfrentamiento aquí con Limitations, tiene que escapar rápidamente y como te decías, ya llevo varios días diciendo eso. Ay, Charlie, ay, Charlie, la procrastinación puede ser un terrible enemigo, como lo está haciendo Janus en contra de Descuidado, que por ahora Sir tiene tres eliminaciones y hablamos de eso, ¿no? El Azir, el que se tiene que fedear, mataban arriba, reventaban ese pobre cocodrilo y mira qué pasa en la parte inferior, golpeaban a Limitations, la habilidad definitiva de que no conectaban, lo van a levantar, qué buena fisura glacial en el suelo, golpes conmocionantes, tenía que tirar destello, Limitations, no me lo va a contar, Starhite está turdiendo, un buen purificar para llevarse la vida de Ross, que tiene que salir corriendo porque me lo van a matar, muro de la tejedora y conexión de las piedritas, vamos Talilla, mira lo que aguanta Ross, ahí se para, el corazón es el músculo más fuerte y teleportación de color rojo en la parte inferior, esta pelea no termina toda hora porque viene Shieldworm, ahí lo aturdieron, ahí va golpeando, ahí que tiraba el destello, que se quiere llevar la kill, reclama, racha, Charlie. Se acabó, le dicen al compañero, muere nadie y Shieldworm llega rápido, parecía que no el aturdimiento de Hermonca que gana tiempo pero al final se la lleva muy fácil con ese destello y los básicos, Bacularbas, los Kedwins para Feng que no pierde el tiempo, limpia la visión Starhite y por ahora, bueno, todo muy parejo, aparentemente 8-4, eso sí, para Janus Panther, la situación que sigue allí con la presión, la Bottling que se traduce en este carril central buscando una vez más la intensidad en estas placas, ya completa la misión el compañero Rocio y la rotación que se va para la parte superior y está por el sector Desolation, Winder que sigue presionando, tiene un Jax, tiene que aprovechar esta selección a cómodo de lugar pero tiene información de estos 3V. Tiene información y es importante empezar a guardiar, ahora realmente si nos ponemos a analizar un poco cómo va el flujo de la partida, te estaba recordando que Azir es quien debe escalar más rápido para poder sacar la cara por el equipo y está teniendo un muy buen margen de kills, van a matar otra vez a Putin, lo están golpeando pero Shield World se está acercando, tenemos el destello, muy buena habilidad definitiva por reparte de Shield World que conectaba incluso con una vecina, no mataban ese renectón y está reclamando otra eliminación y desde el otro lado del mapa Limitation reclamaba una kill, qué buena sincronía y por ahora descuidado se está empezando a levantar de una partida que parecía que tenían problemas impecable la counterplay que ejercía Shield World se llevaba tanto al jungla como al carril superior de Janus Panther que no podían hacer mucho y mira, está presionando la torreta del carril superior también haciendo lo suyo Janus Panther respondiendo y bueno, Putin quiere llevarse a Armoke a colo de lugar tiene la placa tectónica si lo echa para atrás llega también Rocio a defenderlo apoyarlo más bien en contra de la arremetida de Armoke pero la torreta de la parte superior cae a mano de Shield World que le sale muy buena esta intervención y a pesar de esto bueno, hay que plantear qué puede qué puede hacer Janus Panther porque está aguantando de maravilla ay Putin lo reventaron al pobre Putin ey Putin que la está pasando mal definitivamente la está pasando muy mal mira cómo pega Desolation le está pegando a Braum el corazón de Freljord déjame ir ahí viene la miel le tiraba el gesto le pone el gesto para que se aleje por favor y aquí yo creo que Limitations y Shield World tienen que carrear ¿no? sí definitivamente son esas piezas fundamentales para 3V busca del escalado y bueno Nanini lo atrapaba no la coordinación que no es la mejor para Janus Panther que no es la mejor se aprovechan una oportunidad de oro para castigar a 3V ay qué estaba haciendo la Seiyu que tiraba esa prisión glacial y no le pegaba absolutamente a nadie Desolation de momento y no 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 ya he visto un par de habilidades definitivas que no logran conectar de manera correcta para poder asegurar la kill eso es importante ¿no? finalmente donde de pronto tienes una habilidad definitiva de Seiyuani sobre Asir y te la esquive o la falles directamente eso te puede costar una pelea de equipo ¿no? así que muy concentrado minuto 16 el equipo de Descuidado tiene 27.300 de hora 28.700 del equipo de Janus que quien va en liderato no tiene tanto liderato como podría llegar a tener un equipo que tiene mucha ventaja en casi todos los carriles ¿no? excepto la mí sí definitivamente y es que va a ser esta la clave fundamental para 3SV de llevar ese escalado cuidado aquí porque quieren llevarse la vida del compañero Rocio que sale muy vivo pero mira Feng recibe todo el daño está llegando a Limitations pega bastante ya en este minuto la parte de minuto 16 quiere limpiar la visión Janus Panther y por poco se nos va por poco le cobran la vida Rocio y también a Feng retrocede pero Liraldo pega que es lo importante baja un poco la vida de ese carrete central de la torreta pero cuidado porque están castigando varios errores de posicionamiento de 3SV están castigando los errores que pesan más en el League of Legends y es la posición cuando tú no te sabes posicionar con tu campeón puede cambiar absolutamente todo tenemos ya Crypto Retoño para Shieldworm mírate mira que ese es un ítem muy interesante yo me lo hago frecuentemente para ayudar al equipo ¿no? es un ítem de mucha utilidad el Crypto Retoño así que yo creo que vale muchísimo la pena en especial porque estás matando todo el tiempo entonces estás curando a tu equipo efectivamente sí una build bastante buena teniendo en cuenta el contexto que está en este momento 3V y bueno la función tan impresionante que está generando Shieldborn siendo el pilar del daño y siendo un acir que puede desencadenar bastantes estragos para Janus Panther la gran pregunta es que va a hacer Janus que va a hacer este equipo para contener a un Shieldborn que cada vez sigue y sigue y sigue moviéndose a como se le da la gana sigue plantando cara hacia esos jugadores que generan el daño y al final contenerlo va a ser un problema bastante grave si continúan las cosas así minuto 18 de la partida y la situación nada que cambia para Janus Panther tiene una ventaja leve por lo menos 50 asesinatos pero la diferencia en Europa es mínima y relevante si somos honestos de todas maneras creo que todos van a tratar de colapsar en este carril central quieren que haga esta torreta quieren manejar el mapa a como de lugar y puede hacer aquí la oportunidad precisa que necesita 3V para llevar esto a cabo puede ser puede ser porque se lo van a encontrar tenemos a Loso Meloso le está pegando rápidamente a piedritas la doble teleportación que se está acercando al área del río tenemos muchísimo daño una fisura glacial en el cielo que lograba conectar sobre dos integrantes pero mira el helicóptero la habilidad definitiva por parte de Shirlwell pero no lograba hacer nada tiene que utilizar el destello lo van a cazar lo van a matar adiós se acaba la racha en este caso Jack reclama la kill Oco con Putin doble kill para él se acaba también triple kill para Jax será que se logra hacer la cuadra podríamos ver una penta kill por ahí Oco 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 no Desolation no le da a la cuadra y ahí yo creo que era cuadra y trajareaban la penta pero no pese Benede Desolation que sigue avanzando le pega Limitations como que no el aturdimiento se tiraba al purificar Oco con el destello tenía absolutamente todos los hechizos de invocador para escapar de una situación apretada la que vivimos tenía todas las herramientas al final no pasa a mayores pero sí definitivamente iba a ser la oportunidad para Janus Panther Murillo Putin también otro de los integrantes de 3V pero yo creo que a lo mejor habría sido distinta la ecuación si no hubieran pasado por ese sector analizado todos los elementos que tenía en este caso Janus Panther para castigarlos la presión sigue hacia la parte inferior se van tanto Feng como Putin a responder esta wave y se concentra todo el mundo hacia el pit del Nashor tenemos este Nashor que tiene como un muro en horizontal así que bueno vamos a ver como lo hacen funcionar mientras tanto vemos la replay como se reflejaba con el equipo que estaba perfecto el Winger dejaba ilimitado a Feng al instante y se posicionaba de la mejor manera el Moque pero al final de cuentas llegaba rápidamente esa definitiva de Limitations para apoyar la intervención del compañero Putin que hacía lo que quería hasta que llegó por supuesto Winder y los arrasó a todos era oportunidad era el chance era el Penta pero al final no sucedió si eso era eso era Penta clarísimo no barbar tenemos Penta efectivamente era Penta era Cuadra al menos no es que igual el Jack tenía más daño que la Sejuani para llevarse la kill total creo que a raíz de no tener esa información probablemente no se lanzaba por poco le conecta la W ahí si no funciona el hitbox de la Q de Nautilus termina con el brula tejedor de Armoque se lleva lo razo perfecto Starhide que lo castiga el básico con el que lo asesina y al final sigue un partido el equipo de 3U sí señor muere en este caso Winder muy sobrellevado Armoque castigando a la sierra que da un bonti exorádico al final hacia los bolsillos de Janus Panther castigando el carril central y se van a llevar la torreta que pasó aquí con 3U patinando se encontraban en la creta del invocado sí justamente ahí va el patín el patín oye otra team fight que no le sale bien al equipo descuidado ¿no? otra team fight que realmente vemos a Shieldworm si logra hacer algo con su habilidad definitiva con esa falange imperial que le dicen en España pero no logra la falange imperial la falange imperial falange imperial ¿tenemos pausa? ¿me parece? tenemos pausa sí pausa de tío Steve ¿te acuerdas cuando narraste con los de España con el EVP España? ajá sí me acuerdo hicieron un chiste un poquito de aquella manera sí o pasado de tono sí y la persona que lo hizo y la persona que lo hizo lo echaron porque hizo otro chiste bastante fuera de lugar allá en el stream de España sí sí hizo un dibujo hizo la referencia de la burla de 300 ¿la has visto? la que hay un tablero y dibuja ¿no? ah sí sí hizo eso hizo eso y bueno lo echaron por eso pero sí bueno al final tenemos muchas anécdotas de esas épocas y bueno tuviste el honor de castear ¿no? con los mayores chaval sí sí justamente con el buen Ibai con el buen Ibai ya nos antes de eso fue antes de que dejara de castear y se dedicara a streamear sí 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 eso fue en 2019 y de ahí empezó a pegar pero me alegro un montón o sea me acuerdo que Ibai en ese stream dijo vayan a seguir a ti o steve en twitter y mi celular no paró de vibrar en todo el stream fue sumamente impresionante como 150 mil espectadores pero bueno el M.S.Y. qué grandes épocas narrando cómo no y aquí narramos para todos y todas también disfrutando de las buenas épocas de la gran clarividencia cómo no cómo no que no la clarividencia a la que se viene ahorita una buena pelea que podría definir bastante Hermos tiene el daño suficiente para acabar con la vida del imitation se tira con todo otra habilidad definitiva cuántas ha fallado espero que alguien lleve la cuenta ahí lo tenemos falló bastantes habilidades bastantes definitivas desolation pero al final lo que cuenta es esta dragona que se queda para los bolsillos de Janus Panther ahí está minuto 23 segunda dragona para ellos tienen la oportunidad de replegarse de castigar presionar por supuesto y un winder que sigue haciendo lo que quiere Putin 1-5 hace siglos milenios no veía a Putin con un score así lo mira nada más ay no no y sin visión Putin y sin visión Putin ¿cómo haces eso? ¿cómo haces eso? bueno al final no lo matan pero sí que habría sido difícil para tres hubo lidiar con una ausencia como la de Putin y más que todo teniendo disponible pues un varón Nashor ¿no? que se puede rushar y que podría poner en estragos a 3V por otro lado yo te quería preguntar Steve este pit del varón Nashor con ese muro en horizontal ¿qué te parece? ¿no te parece molesto? ¿te gusta? ¿no te gusta? me gusta el cambio de los varones honestamente me parece que están bien todos me gustan sí sí me gusta me gusta o sea ahí que sigan cambiando el mapa que le sigan poniendo cosas me parece genial o sea genuinamente me parece increíble y hace falta que metan aún más cosas sí no yo me gustaría a mí me gustaría ver no sé un Corki que fuera como una tienda pasar al Corki volando y tú le comprarás al Corki uy como como la como la de LOL 2 exacto sí el LOL rojo como el LOL rojo el LOL rojo sí 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 ah increíble mira Putin que le está pegando tenemos una teleportación de color azul loquito con la Sejuani tiraba la habilidad definitiva lograbo conectar de manera perfecta porque lo van a reventar ¿será que aguanta? ¿será que lo mata? parece que lo va a matar porque no le importa nada lo que aguanta el renectón está demasiado roto ¿será que se va a curar? se cura se cura se cura sigue golpeando recibe castigo pero tenemos acá el cambio de cámara tenemos la teamfight como pegan que locura aquí Shilwom se lleva la eliminación y Putin que se está recuperando de un score no tan favorable y aquí es donde parece ser que van a ser el varón Nashor Charlie van a ser ese varón y podrían intentar pelearlo cuidado los dos junglas están vivos podríamos tener un 50-50 Charlie podríamos tener un 50-50 Charlie ojo que se lo roban ojo que los van a matar a todos Charlie ojo que va a seguir tirando la habilidad definitiva como lo hace como lo hace Charlie pega 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 y el osito que se quiere encontrar con el cerdito ahí lo van a matar ahí lo van a matar no parece que no van a seguir peleando se echan para atrás no hay varón Nashor y casi teníamos aquí una teamfight que podría resultar muy peligrosa el típico baiteo Steve en el que cae Janus Panther lo castigan a Winders se tanqueaba todo el daño del varón Nashor eso sí pero muy bien premeditado por parte de Tresue muy bien planeado me gusta el orden que tuvieron para llevarse este varón Nashor bueno no llevárselo pero sí defenderlo baitearlo y forzar forzar es la palabra clave en esta ocasión al minuto 26 para incomodar lo máximo posible a Janus Panther y Hermoke uy se lo llevó se lo robó en la cara a Hermoke Fink con el castigo que no le tiembla al manuzarlo precisamente y bueno la presión constante en ese carril central buscarán esa oportunidad e incomodar a Janus Panther hablando de manos Fink ayer publicó un tuit muy chistoso donde decía que fuera era Dios me dio las manos para jugar LOL y no para tocar una mujer eso decía ay no increíble pero es que de que me estás hablando si nosotros toda mi vida es League of Legends yo no conozco nada más que LOL yo tampoco exacto yo tampoco o sea yo también puse lo mismo en mi Instagram me dio tanta risa que lo puse ahí también y dije en mi caso ni LOL ni lo otro pero bueno pero bueno pero bueno que se le puede pedir a la D a veces las personas si puedo aquí puedo aquí pega 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 cómo no levantamiento todo el mundo está en el aire todo el mundo está en el aire y cuando caiga van a pegar durísimo revientan a Desolation muchísimo daño el destello Nanini escápate por favor pero ahí estaba Shield Worm donde está Shurima ahí está el representante de Shurima tenemos la habilidad de Fritjua en este caso el muro de la Tengora para llegar a toda velocidad pero desafortunadamente no se tira Desolation que se muere ay 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 y ahora sí va a ser el varón Nashor para el equipo descuidado Asir está en casa Asir está fedeado y no se lo hace los misterios los misterios de la vida Steve no se lo hacen bueno quieren seguir escalando quieren más marcas para más almas más bien para Limitations para esta escena que está muy descontrolada y van a ver van a ver la ira la ira apoteósica de este Asir con la build completa tiene dos Sentinelas de visión absoluto y Dragona Eshtec para 3V muy rápido sencillísimo no tiene como responder Janus Steve opción compleja veamos como les acaba la mitad de asesinatos y ahora ya lo están remontando lentamente 3V lo que decíamos el escalado va a suceder no importa que Putin esté 2-6 el draft no miente las elecciones no mienten y el escalado es inevitable el escalado es inevitable no como Thanos dice a veces Charlie esa voz de Thanos inevitable no no lo puedo hacer pero lo intenté lo intentaste lo intentaste destello de Nautilus lo vimos todo Starget ojito que le están pegando al cocodrilo aturdimiento clarísimo sobre Ross van a seguir persiguiendo ¿por qué no? ¿por qué debemos pelear? ahí viene la miel le tira la abejita le tira la abejita hay que pelear este varón Nashor y cuánto tenemos acá el varón Nashor quien da más quien da menos va disminuyendo la vida va bajando poco a poco va bajando poco a poco para que podamos pelear se encuentran con un Nautilus acabo de ver un Nautilus mamá vamos a matarlo cuidado con eso lo se lo robaban terminaba el varón Nashor y deciden iniciar porque toda velocidad llega la teleportación agita con Sheetworm tira la habilidad definitiva pero el salto sobre el ward se lograban escapar lograban baquear y aquí no ha pasado nada mamá yo me llevo al varón yo me voy a base yo gano la partida oportunidad de oro para defender lo que está presionando aquí tres subes sin embargo puede ser un varón Nashor que no sirva para nada porque van a tumbar la torreta del carril superior la segunda en este caso quiere llevarse la de inhibidor se come todo el daño pero no le está bajando absolutamente nada un arma que quiere defender como puede Winter 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 Muere Putin Muere Putin en el asedio del siguiente va a ser Rocío sí señor va a ser Rocío perfecto otra vez más lanzándose Winter tiene el daño pero no el suficiente Sheetworm que se lleva la vida de Nanini se acomodaba junto con la torreta a generar muchísimo daño se respaldaba de la torreta generaba bastante daño y al final castigaban a Nanini no puede ser para Janus Panther defienden su inhibidor defienden la torreta el inhibidor pero está vaciando ahí muy peligrosamente el limitations se va se va se va se va sí o no sí o no sí se va llegó muy tarde eso le hizo llegó demasiado tarde lo acabas de ver Charlie lo acabo de ver llegó un minuto 31 donde 58.600 de oro a 58.400 la ventaja en oro realmente ha cambiado un montón y debo decirte yo que en este momento el equipo de descuidado tiene todo para ganar con una sir que está pegando una barbaridad de la misma manera que una sina va bastante escalada con el tema de las almas es una cuestión importante saberlo una partida interesante minuto 31 hay 5 dragones para ambos equipos bueno en este caso 2 para Janus 3 para descuidado si acerca el próximo dragón que podría ser el alma de los dragones el alma de dragona hashtag para el equipo descuidado y yo siento que si toman esta alma que en lo personal considero que es una bastante rota por el efecto que otorga podrías tener una sir una sir que te están haciendo muchísimo daño extra gracias a eso definitivamente y esa va a ser la apuesta total definitiva y de oro para llevarse esta partida y en 3 dragones eso si 3v Janus está buscando como puede trasladar todo lo que cosechó en juego temprano hacia una victoria y va a apostar por lanzar a este Jax hacia la botlane a splitear a incomodar a forzar la rotación a 3v y ver como siguen mostrando ahí el que le pasa molesta molesta la abejita así es con la abejita con la abejita mira que están posicionándose en la parte inferior saben que tiene que iniciar el cocodrilo se mete bajo la torre no pasaba nada porque Putin decía ¿qué estás haciendo tú? call the ambulance call the ambulance but not for me a él no lo mata nadie yo estoy acá tranquilo están presionando la calle central en este momento saben que tienen una mejor oleada en la top lane y los minios tienen que venirse a ver empujados en la calle central si quieren empezar a ganar campo de visión para el dragón tumban la torreta rápidamente le están pegando muchísimo a Shieldworm el disco solar que es el manto de protección que tienen en este momento los chicos de descuidado y van moviéndose por el medio los 5 integrantes tenemos a Talilla en la parte superior del mapa mientras que el disco solar está cubierto por 4 integrantes del equipo de descuidado a la espera del quinto que es Putin y aquí viene el asunto se van moviendo por la jungla Charlie van a pelear en cualquier momento van a matarse aquí es ahora o nunca es ahora o nunca si los matamos ganamos vamos a ver que pasa Steve porque está flanqueando por el sector Winder tiene un Jax que está completamente itemizado tiene un embrutecedor pero al final va a ser trasladar otro feto que va aquí lanza rápidamente la piña se pone entre dos encierran a Feng también a Putin 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 recibe mucho daño perfecto a la placa pero lo suficiente para llevarse la vida del compañero resiste bastante y es un destructor con Ermoque acaba con la vida de Putin que es el siguiente en morir no Desolation aguanta o más bien aguantaba ante la fuerza y la putrefacción de los soldados shurimeños de Shilvon y el asir que está desencadenado la división imperial la división imperial Ermoque fuera se acabó va a ser Dragona Hextech para los muchachos de 3V y la continuidad la potencia y el poder de 3V se va a manifestar en contra de Starhide cuidado aquí porque quiere más quiere más el equipo de 3V se va a escapar Starhide el ancla que la pone directamente en la pared para irse rápidamente y Shilvon que defiende la parte inferior del mapa y defiende la parte inferior del mapa como no que no claro que si hay que aprovechar toda la oportunidad Shilvon que lo hizo de maravilla lograban llevarse el dragón Hextech en este caso que viene siendo una buena opción viene siendo una buena opción ahorita mismo creo que el margen de visión tiene que mejorar en especial porque el objetivo como el varón Nashor se acerca y es un objetivo que podría darle punto y cierre a la partida la partida que va llegando un terreno donde la composición de descuidados se desempeña bastante bien es un terreno interesante y que con esa replay de los que me digan de esa habilidad definitiva en este caso de parte de Ben que lograba comprar tiempo y aquí el posicionamiento en este caso de Shilvon mira que en todo el tiempo está haciendo daño con sus súplitos de arena al otro lado de la pared exactamente y es que eso fue lo que precisamente se invocó en el desastre de la catástrofe que tuvo que presenciar Janus parecía una buena oportunidad tenía encerrado a dos los castigaba eso sí pero al final Shilvon se hizo una fugadota de nivel mundialista con esta división imperial y con la que desposicionó completamente el equipo de Janus Panther y aparte significó esta alma esta alma que se quedó aquí con Limitation recibe mucho daño es una cena no aguanta absolutamente nada pero tiene que curarse rápidamente no llega nadie hacia la cena mira todo lo que le hace le cura le pone el daño le hace de todo al compañero le lanza también a Winder pero está completamente vendido muere Shilvon muere también Fink y quién va a ser el siguiente con qué va a responder va a responder Limitations con la vida de Starhide que no lo cuenta el equipo de Janus Panther el equipo de Venezuela para el mundo está respondiendo y Putin jala la marca de todo Janus Panther la preocupación y la desesperación se terminan con este varón Nashor se termina con el varón Nashor y tenemos una teleportación a la parte inferior el equipo en este momento de Janus va a tomar el alma del varón la oleada que fue previamente empujada y el intento de cancelar vaqueos está funcionando de alguna manera porque parece que Ross lo hace increíble tumban dos torres de una buena manera tumban estas dos torretas que generan el impacto de dejar los servidores expuestos y aquí tú dices bueno sí se llevaron varón pero 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 no nos quedamos tan atrás sacamos algo lo hicimos funcionó ok ahora el siguiente paso sería ir aprovechando esa brecha que abrimos porque se pelean por un rojo Winder ahí está el helicóptero el muro de la tejedora van a dividir la tinfa están golpeando a todo el mundo que estoy viendo acá no puede utilizar el portal el ancla de dragado que lograba conectar y mira mi arroz no lo peor que tenía que pasar Charlie que se acabara la gol lo peor que tenía que pasar Charlie dejarse piquear y con esa ulti lo revientan por completo y parece ser que el equipo el equipo de Janus va a darle cierre a la partida será que tenemos la primera victoria de Janus Panther alcanzará a defender Shilburn ante la inminente oleada que está llevando Janus revivirá Putin y se vengará ya lo sabremos en el próximo episodio pero no no le daremos ningún tipo de contenido porque se va a acabar esto al parecer están deleiteando rápidamente las estructuras y están muy 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 fideados estamos en el momento 28 no puede hacer nada que Shilburn se va a morir no le pone la división para ganar un poco más de tiempo pero no es suficiente ahí está cae la primera cae la segunda torreta sale rápidamente pero no puede defender Nexo 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 sí señor te dijiste el Charly para Janus Panther victoria KFC en donde tenemos la primera victoria para Janus